Estas son imágenes en vivo de la intersección de las avenidas Duarte y París donde en solo horas será inaugurado un tramo de la remodelación del mercado que opera en esta zona. Y es que desde este jueves se hace historia con la remodelación que solo en esta primera etapa ya se ha invertido unos 120 millones de pesos del sector privado. Más adelante por supuesto estaremos mostrando un poco de la hermosura que hay aquí con esta remodelación que mañana será inaugurada de manera oficial. Buenas noches y bienvenidos, estamos aquí en vivo transmitiendo desde la Duarte con París el corazón del pueblo. Con el corazón del pueblo Nairobi, Gloria, Ginecten, Comprez, gracias por acompañarnos y a ustedes que nos ven aquí en el país a través de Colorvisión, a quienes lo hacen en el exterior a través de Televisión Dominicana y por supuesto en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Las gracias por eso. Y por supuesto queremos dar continuidad a la información con la que iniciamos esta emisión informativa y es que continúa la investigación del siniestro ocurrido en el aeropuerto internacional de las Américas en las inmediaciones tras caer una avioneta que iba con siete pasajeros y dos tripulantes. La información obtenida por Noticias S&N hasta este momento es que todos habrían fallecido al siniestrarse esta aeronave. Tenemos un comunicado oficial de Lidosa que queremos leer pues de manera íntegra y citamos por este medio informamos que en el día de hoy la aeronave número X con dos tripulantes y siete pasajeros se ha accidentado en el aeropuerto internacional Las Américas. Nuestra empresa está activamente trabajando para conseguir más información y colaborando con los cuerpos de rescate. Para más información estaremos dando detalles en una línea directa. Para conocer un poquito más de la ruta que tenía proyectada esta aeronave y de lo que ha ocurrido hasta este momento, vamos a conectar con nuestro experto en tránsito que en nuestro segmento habitual siempre hablamos de sin tapones y las rutas alternas para tomar a esta hora de la noche. Pero hoy queremos iniciar con José Urtecho para que nos explique un poquito de realmente cuál era la ruta de esta avioneta y lo que se está, la información que se tiene hasta este momento. Adelante José Urtecho con esta información. Muchas gracias, buenas noches. La información que manejamos es información extraoficial. Una aeronave Golf Stream 4 con matrícula Hotel India 1050 despegado del aeropuerto internacional de Ligüero o Joaquín Balaguer con destino final en el aeropuerto de Orlando. La aeronave hizo un giro a la izquierda y sobre la ciudad hizo un círculo sobre la ciudad. Un vuelo bajo hizo sobre la ciudad para luego accidentarse en la cabecera de la pista T5 del aeropuerto internacional de las Américas en dirección sur-norte. Nueve personas iban a bordo, se presume que están fallecidas. Organismos de emergencia están trabajando en el lugar. Bomberos de Boca Chica del aeropuerto de las Américas y de Santo Domingo Este están trabajando en el lugar para sofocar el incendio y recuperar las personas involucradas en este siniestro aéreo que ocurrió cerca de las 5 y 22 minutos de la tarde. La aeronave despegó unos minutos antes del aeropuerto internacional de Ligüero, cerca de las 5 y 10 de la tarde. Hizo un sobrevuelo sobre la ciudad para luego tomar línea de costa y al final accidentarse en la cabecera de la pista T5 del aeropuerto internacional de las Américas. Nueve personas iban a bordo de este vuelo. Es el comunicado que informa Elidosa, es un avión de Elidosa que iba al aeropuerto de Orlando y que se accidentó en el aeropuerto internacional de las Américas. Es todo lo que tenemos por el momento y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a Gorseu Pecho por esta información sobre lo último de este lamentable accidente de tránsito y también las rutas en la ciudad capital. Ginette, nosotros estamos aquí y recordarles también importantísimo, que un equipo de Noticias S&N ya está llegando a la zona y tendremos la información de primera mano. Inmediatamente este equipo llegue, estaremos informándole de todo lo que está ocurriendo. Así es, Nairobi, pues el ministro de Turismo, David Collado, en su calidad de presidente de la Fundación Emprende y Transforma, supervisó los avances de la remodelación que se lleva a cabo precisamente en este lugar, en esta arteria comercial de la Duarte con París, en el cual se han invertido 120 millones de pesos procedentes del sector privado. Y aquí nos acompaña Wilkin de la Cruz en vivo con esa información. Wilkin, adelante, cuéntanos un poco más. Muchísimas gracias, Nairobi. Buenas noches, Ginette. Ahora estoy en la avenida Duarte, próximo a la avenida París, donde las autoridades a partir de mañana van a inaugurar este tramo. Destacar que la Fundación Acción Emprende y Transforma, que preside el ministro David Collado, hizo una inversión en la cual el Estado Dominicano no tuvo que invertir nada para este tramo que ha sido remodelado por las autoridades. Destacar, como puede nuestro director, mostrar las imágenes que teníamos de cómo era esta parte antes de esta intervención que han hecho las autoridades de esa entidad. Destacar que esta avenida en ambos lados de la acera prácticamente no podía caminar la gente porque estaba completamente arrabalizada. Durante mucho tiempo se intentó modernizar esta parte, pero no había sido posible entre los buhoneros y las autoridades. El ministro David Collado dijo que a través de su fundación logró conversar con los buhoneros e inclusive viajar con algunos de ellos hacia el exterior. Wilkin, gracias por esos datos en vivo desde esta arteria comercial. De otro lado, largas filas y aglomeraciones se observaron este miércoles en el segundo día de la gran feria navideña que inició en el gobierno en el antiguo aeropuerto de Herrera, donde gran mayoría de las personas se quejaban debido a la falta de organización y altos precios en los productos. En la feria también participan otras instituciones agropecuarias que ofrecen al público una gran diversidad en productos de primera necesidad que la población puede adquirir en combos e individuales, entre otros el arroz, las habichuelas, carnes embutidos y víveres. El precio es tan claro, asequible, es diferente a los colmados y a los grandes supermercados de República Dominicana, están más baratos. Vale la pena venir a comprar, de verdad que sí. Del plátano a peso, un pollo entero de 3 a 4 libras a 150 pesos, tenemos la libra de papa a 8 pesos y también estamos dando una pierna de 15 libras por solo 500 pesos. Todo el mundo está aprovechando, puedo ver que las personas vienen y no se llevan solamente uno o dos combos, sino que llevan muchas cosas, o sea, compran bastante de las ofertas que tenemos aquí en el día de hoy. La feria estará abierta hasta este jueves en la antigua terminal doméstica de Herrera. Un total de 41.237 personas participaron en el operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2021-2022, cuya primera fase se pondrá en marcha a partir del próximo jueves 23 de diciembre. Así lo informó este miércoles el Centro de Operaciones de Emergencias. Con el objetivo de reducir incidentes durante la celebración de Navidad, la primera etapa iniciará a las 2 de la tarde y culminará el 25 de diciembre a las 6 de la tarde. Para ello contamos con 1.237 puestos de asistencia ubicados en lugares críticos. De igual forma serán distribuidas dentro del perímetro que abarca el operativo 195 ambulancias. Además, se integrarán al operativo 16 equipos de estricación vehicular, 73 unidades de recate vehicular, dos centros de atención prehospitalarios y 19 talleres móviles. La segunda fase iniciará en el operativo el jueves 30 de diciembre a las 2 de la tarde y terminará el sábado 1 de enero a las 6 de la tarde. Varias calles del perímetro central de Santo Domingo fueron cerradas este miércoles para facilitar la filmación de una película producida por la firma surcoreana Suriname para la plataforma Netflix. El rodaje del film comenzó a las 5 de la mañana y se extenderá hasta las 6 de la tarde. Como rutas alternas en el entorno de la zona de filmación, las autoridades dispusieron el tránsito por las calles Porfirio Herrera, Max Enrique Sureña, Manuel de Jesús Troncoso, en la avenida Winston Churchill y la Gustavo Mejía Ricard. Por otro lado, largos taponamientos también se produjeron debido a que a las 9 de la mañana aún permanecían cerrados los túneles a los que el Ministerio de Obras Públicas les daba mantenimiento durante la madrugada. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se declaró incompetente para conocer el recurso de habeas corpus de apelación que interpuso por segunda ocasión el general Julio Camilo de los Santos Viola, imputado en el caso Coral 5G. Wilson Camacho, titular de la PEPCA, informó que este tribunal solo conoce esa acción si es en fin de semana. Esta es la segunda vez que el general busca su libertad a través del recurso de habeas corpus luego de que el pasado mes la segunda sala del distrito rechazara su solicitud. Y ustedes no se pierdan este jueves en un TVT del informe a propósito de cumplirse dos años de la captura de César el Abusador en Colombia. Recordamos la investigación del informe que devela cómo de dueños de la noche pasaron a extraditables. La estructura de César Emilio Peralta, los supuestos testaferros, los negocios y cómo se mantuvieron en total impunidad durante dos décadas. Véalo este jueves 16 de diciembre a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube. Y están viendo en sus pantallas nuestra página web, nuestro portal noticioso es noticiassin.com. Allí podrá encontrar de manera ampliada todas estas informaciones. Este es el portal más completo. Así que, acceda. El fallecimiento de varios vanilejos en el trágico accidente en un furgón en México, cuando pretendían cruzar hacia los Estados Unidos, mantienen lutecido a ese municipio donde familiares de los afectados comienzan a hacer por sí mismos las diligencias para trasladar los cuerpos y otros para encontrar a los desaparecidos. Mientras que de la comunidad de Los Cajuelitos, en ese municipio, resultó herida en el accidente la joven Kiara González, cuya madre falleció de un infarto al enterarse de lo ocurrido. Espera que sea la Navidad, pasa la Navidad con nosotros, porque tú sabes que aunque yo esté grande, tú tienes dos hijos también chiquitos, y uno se siente solo, porque mami no está aquí. Primera Navidad que uno la va a pasar sin ella, ahora que tú también te vayas. Él dijo que no, que él se iba, que él iba a llamar a nosotros el 31 por cambio. Vamos a ver si se puede, y el gobierno de allá lo permite, y Cancillería a ver si uno puede trasladar el cuerpo más pronto aquí, porque esperar, vamos a tener que esperar un mes, hasta más de un mes. Y era hablando, y ella quería que le salieran alas para volar. Y yo dije, ay, esa mujer se va a volver loca, ella no, ella no soportó la muerte. Y yo le decía, pero mira, ella de los sobrevivientes. De acuerdo con los familiares de los afectados, las autoridades municipales y de la Cancillería, se reunieron con ellos para recopilar documentos que facilitan el reconocimiento y traslado de los manilejos que resultaron heridos o perdieron la vida en este trágico accidente. Continúa estable dentro de su estado crítico. El hombre que se prendió fuego frente a la Fiscalía del Distrito Nacional informó este miércoles el director de la unidad de quemados del Hospital Ney Arias Lora. Edi Bruno indicó que Concepción Polanco, de 66 años, presenta un diagnóstico vascular periférico, lo que ha impedido la cicatrización de las lesiones que le provocaron las llamas. Les agregó que, de acuerdo al cuadro clínico, el estado del paciente es de extrema gravedad. Y les recordamos, además, que como una facilidad para acceder a toda la plataforma informativa de noticias SIN, les ofrecemos ahora el código de nueva generación QR, ese que están viendo en sus pantallas. Hasta el alcance de su mano y con solo apuntar con su teléfono celular, se hace la conexión de manera inmediata. En caso de que su móvil no lo lea automáticamente, descargue una aplicación gratuita para que pueda escanear dicho código.